Esta foto corresponde hace exactamente 45 años, esta fue la última vez que nevó en Miami. Esta es la Cueva del Útero, ubicada en Nenkobo, Bulgaria, que se remonta a la época Tracia y que tiene una forma que hace honor a su nombre. Cuando las tropas soviéticas se acercaron a Berlín en 1945, los ciudadanos hicieron todo lo posible para cuidar a los animales del zoológico de Berlín, aquí una muestra de ello. Un sujeto se dio cuenta que su madre y la madre de su esposa se tomaron fotos en el mismo pony hace exactamente 70 años en Montreal.